¡Hola seres divinos! Bienvenidos a canal Taró Medio. Mi nombre es Macarena. Hoy vamos a hacer un taró especial para el signo de Pisces. ¡Vamos a litiar las energías! Muy bien. Bienvenidos a los nuevos. Gracias a los que me están acompañando desde el comienzo del canal que tiene seis meses. Les quiero contar a los nuevos que la campana es una energía de alta frecuencia que lo que hace es neutralizar las energías y conectarme contigo. Aquí viene el Murci. ¿Qué pasó? Yo vi que la puerta se me abría y digo ¡buah! Se viene un fantasma. Un fantasma que me abre puertas. Fantasmas tengo siempre. A ver, Pisces. Dale, Murci. Dale. Pisces, mira tu primera carta. Estás con la mente revuelta, ¿sí? Tienes la mente llena de pensamientos oscuros, ¿sí? Y estás en pos de lucha, en movimiento de lucha. Muy bien, Murci. Buen día. Llegó Murci para Pisces. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Murci? Acuéstate. Acuéstate, Murci. Ah, te digo. Es empezar a sacar el tarot y él aparece. La lucha, Pisces. Estás en actitud de lucha. Acuéstate, Murci. Ahí. Acuéstate. Bien. Bien. El Murci en Capricornio ayer me mordió como tres veces. Sí. Lo que pasa que está extrañando el cambio, ¿sí? El cambio para los gatitos no es nada fácil. Sí. Ahí se quedó. Muy bien. Pisces. Energías para el futuro de Pisces, por favor. Déjenme concentrarme porque el Murci hoy me desconcentró. Energía de Pisces para el futuro, por favor. Pisces está o estuvo en el pasado muy negativo, muy en una actitud de defensa. La vidas pasadas. Se arrugó la carta. La vidas pasadas habla de amores del pasado. Habla de vidas pasadas, de reencarnaciones pasadas, de karma, ¿sí? Habla de situaciones ocultas. Nuevamente, cuatro de copas. Nuevamente quiero que te fijes la actitud de esta persona y la cantidad de pensamientos negativos que tiene esta persona. Quiero que veas los colores de tu energía, mi querido Pisces. Vamos a tener que hacer algo para cambiar esto porque mira los colores de tu energía. Negro, gris, negro, gris, negro y gris. No tengo colores en tu energía hasta que aparece este. Dos de copas, el amor. Aquí viene toda la luz y el color y la felicidad para Pisces. Ahora, esta carta cayó de rebote, por algo es. Voy a clarificarlas de esa forma. A mi ver, sin hacer canalización ninguna, simplemente en el futuro, Pisces va a lograr estabilizarse sus tiempos y sus energías de pensamientos caóticos, de pensamientos de negatividad o de algo así. Va a calmarse, va a meditar, va a reflexionar, va a asumir una posición diferente y es cuando empieza el amor de pareja o el amor hacia sí misma a florecer. Eso es así, digamos, sin tener mucha necesidad de nada. Vamos a preguntarle al oráculo del amor. Gracias, Murci. Amor no correspondido. Este es el pasado que te ha dejado de esta forma. ¿Sí, Pisces? No hay suficiente química para que esta relación dure. Pisces, en el pasado, aquí has tenido un gran dolor de amor, te han roto el corazón. Aquí creo que hay alguien que quiere aparecer. Ella se llama Sol, es mi nieta. Decirle hola a la cámara. Hola. 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 Aquí está Sol, hoy es domingo. Vino a almorzar con la abuela y me dice, quiero aparecer, abuela. Bueno, te querés quedar ahí, entre Murci y tú. Estoy completa. Pisces, esto es felicidad. Estoy grabando. Va. Vas a quedarte ahí, vas a mirar a todos la cámara. Bueno, la abuela saca el tarot, ¿eh? Con el Murci ahí. Una carta más para el amor para Pisces. Futuro. El amor futuro, ¿sí? Que es lo que más importa. Sabemos que Pisces viene con el corazón roto. Sabemos que los pensamientos limitantes han estado en Pisces. Lo que pasa es que Pisces es muy intuitivo, muy etérico, ¿sí? Muy espiritual, muy intuitivo. Y digamos que yo siempre digo que Pisces se agarra todo lo que tiene de energías negativas de todo el mundo, de todos lados. Futuro para el amor para Pisces, por favor, que no me está saliendo la energía de Pisces. Ahora sí me salieron dos cartas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mi Dios. ¿Te gusta Sol? Bueno, dice, flirteo. Regale a los demás esa energía desenfadada. Es hora también de desconectar del mundo. Es como... Es como hablar de Pisces, ¿sí? ¿Se acuerdan que les estuve diciendo que... Anda con momita. No. ¿No? Traele una silla o algo. ¿Quiere quedarse con ustedes, Pisces? No tengo silla. Bueno, Sol se queda ahí. Sol tiene cuatro años. Le encanta, le encanta. Es un acuario. Le encanta todo lo que tiene que ver con la parte de este salón, que es una habitación solamente dedicada a la espiritualidad. Sí. Ella le encanta, le fascina. Viene, prende la vela, prende el incienso con la abuela, le junta las piedritas. Bueno, es una niña que ya viene muy desarrollada. Muy bien, sigamos. Disculpen, Pisces. Hoy tienen este plus, ¿sí? Quiero que vean. Acá dice aislamiento, ¿sí? Y acá vidas pasadas. En el presente, Pisces está observando desde adentro, ¿sí? Está observando qué es lo que pasa afuera. Bueno, a ver, Murci. Chicos, no sé si voy a subir este video porque está complicado este video. Les venía diciendo que Pisces está aislado, ¿sí? Está como encerrado en sí mismo. Me sale la justicia. Vamos a preguntar, ¿por qué Pisces ha estado tan aislado? ¿Por qué Pisces? El caballo de espadas me habla de una persona. Vamos a ver si es del pasado o del presente. ¿Te gusta sol? ¿Crees que la abuela te enseña a sacarte el tarot? Esta no va a precisar. Esto viene ya sabiendo. Bien. Rápidamente va a pasar algo en tu vida, Pisces. Tengo el caballo de espadas que es rapidez. Es el único caballero que viene al galope. Todos los otros caballos están parados. Viene una comunicación para ti, un llamado de teléfono. Alguien que te saca de este aislamiento, ¿sí? Porque tengo el carro. Puede ser alguien de lejos también. Alguien que te va a llamar y te va a sacar de un golpe. Te va a sacar de ese estado de pausa o de defenderse a ti misma o de pensar. Estás pensando muchas cosas como que no mereces un gran amor, como que las cosas no te salen bien, como que todo te es difícil, ¿sí? Clarifícame las vidas pasadas para Pisces, por favor. Esa luna. Creo que las vidas pasadas son la luna, los secretos, los ancestros, ¿sí? Los ancestros, nuestros karmas pasados. Bueno, ahora Sol se aburrió. El Murci se aburrió. Y aquí continuamos contigo. Bien. Acá viene la cosa muy divertida. Muy, muy divertida. Acá tenemos a Pisces en el presente que sigue a la defensiva. Quiero que vean las cartas como son sincronizadas, ¿sí? Acá tenemos un guerrero y acá tenemos otro guerrero. Pisces es un guerrero de la vida. Se levanta, se cae, se levanta, se levanta, se cae. Trompieza, vuelve a levantarse y se levanta con más poder todavía. En el presente tú todavía continúas en esa actitud de aislarte, de pensar, de curarte las heridas, ¿sí? Pero mira estas cartas que salen para tu futuro. Gracias, Dios, porque son cartas de mucha energía. Amarillos, matrimonio, bodas, los enamorados, amor para Pisces y un gran renacimiento. El juicio habla de reencuentros felices, de renacer desde la ceniza, ¿sí? Aquí está Pisces renaciendo con esta carta. Bueno, hoy parece que no me van a dejar tranquila. Pisces renace. Ah, ok. Me dicen, miren la energía que está arriba. Es la energía del 2 de copas. Aquí Pisces va a encontrar a alguien, va a encontrar a alguien o va a... Se va a enamorar nuevamente. Pisces se va a volver a enamorar si es del amor, si tú no tienes parejita. Y si tú tienes conexión especial, esta relación se renueva, ¿sí? Es una relación que Pisces va a entrar un poco a quitarse toda esa timidez o esa falta de introspección. Pisces va a comenzar a ser pícara, pícara, si no me sale otra palabra, traviesa. Pisces va a empezar con sus travesuras, va a empezar a... a brillar, va a empezar a brillar. Algunos de ustedes se van a volver a cazar o se van a cazar por primera vez. Tengo acá, entre el Mursi, tengo el micrófono acá. Esta es una grabación de Pisces, acidentada, diferente, pero que única, ¿sí? Espero que Sol salga. Espero que Sol salga porque nunca se había animado a entrar a la cámara. Ahora sí, ahora creo que no se va. Mira, Pisces, si tenías alguna duda de que te llega un gran amor, ahí tienes el caballero de copas, que el caballero de copas es justamente una propuesta de amor, una gran propuesta de amor, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando empezamos que las cartas dijo que el amor no era correspondido? Bueno, eso va a quedar para el pasado, el amor no correspondido, y va a llegar una propuesta completamente diferente. Aquí tenemos el comienzo de algo con muchísima pasión. Va a surgir rápidamente, ¿sí? Tú, Pisces, no lo estás viendo venir, pero este amor va a venir así como un tsunami, ¿sí? ¡Qué milagro! Pisces, no dudes, no dudes, no te pongas a la defensiva, porque esta persona viene para quedarse, ok, una sota de bastos, es algo nuevo, viene con muchísimo coraje, viene a sacarte a ti, Pisces, en realidad, o tú, Pisces, vas a tener mucho coraje de comenzar algo nuevo, y puede ser alguien de larga distancia. Tengo un dos de bastos que me habla de personas de lejos, ¿sí? Tengo el carro, que es viajes, o personas que van a estar por tu ciudad, por tu lugar, así como por sorpresa. Vamos a preguntar al otro oráculo, aquí, clarifícame por favor la carta de los enamorados para el futuro de Pisces. El futuro de Pisces, la carta de los enamorados, la carta de los enamorados, desenfado, picardía, aventuras, me dicen, salir de la zona de confort. Guau, las monedas, Pisces, aquí viene, puede ser que tu economía avance, o porque me salen los caballos, sí, tengo dos caballos encima de las monedas. Tu economía va a avanzar rápidamente, o esta persona que llega es una persona que viene económicamente estable. Las sorpresas, ¿se acuerdan del carro y de las de bastos? Bueno, esto literalmente son sorpresas, es algo que tú no esperas, yo ya te lo dije, es algo que no esperas que llegue y te va a sorprender. Vas a decir, Dios del cielo, esto no me lo venía a venir, no me lo esperaba. Amigos fieles, esta persona va a ser un gran amigo y fiel aliado, y la espiritualidad me habla de que esto viene por destino. ¿Se acuerdan del juicio que le dije que ustedes van a renazar como un ave fénix? Bueno, esta carta, digamos que confirma eso. Me dice, Pisces, en el futuro, va a celebrar un gran amor. Amor, bárbaro, perfecto, me encantó. Noticias distantes, es una rosa roja, chicos, es una noticia de amor, o sea, está súper confirmado, dos de copas, dos de bastos, la carta de los enamorados y la carta de los caminos abiertos. Es verdad que Pisces venía o viene sufriendo caídas, es verdad, pero esto se acaba. Vamos a pedir un arcano mayor para energía de Pisces. Ahora voy a preguntar qué siente tu personita especial para las personas que ya tienen conexión. Si ya tienes conexión, simplemente lo encajas a tu realidad, ¿sí? Acá pide a gritos tu lectura que entres a desenfadarte más, que entres a celebrar la vida mucho más, que no tengas sol, sol. ¿Qué hay ahí? Un sol. Salió en la lectura, un sol para Pisces, que es sol y un sol. ¡Bravo, sol! El sol, ¿sabés lo que significa el sol? Felicidad, alegría para Pisces. Aplaudí con la abuela. Aplaudí con la abuela. ¡Bravo, Pisces! ¡Y el Murci! ¡Bravo, Murci! Se fue el Murci. Dale, ¡ah! ¡Ay! La abuela va a subir este video. La abuela va a subir este video. Ya que estamos, vamos a hacer así. Te sentás ahí. Esto sí que quedó para la historia. Imagínense cuando Sol sea grande y vea este video con la abuela. Es hermosa, ¿verdad que sí? Déjenme en los comentarios, Pisces, porque si no me dejan en los comentarios que mi nieta es hermosa. No sé, me enojo. Ahora sí va a ser complicado, pero vamos allá. Vamos a sacar la lectura con la abuela. No, esta ya la sacamos. Vamos a preguntar qué sienten los novios. ¿Cuántos novios tenés? ¿Tenés novio Sol? Sí. ¿Sí? Mirá allá en la cámara y contale. ¿Cuántos novios tenés? Dos. ¿Dos novios? ¿Cómo que tenés dos novios? Dos y uno no, dos. ¿Y te gustan los dos? Sí. Ah, sí. El Murci está ya esperando que le abra la puerta, mirá. Le abro. No, vos ahora quédate quietita ahí que el Murci se va a dormir allá. Vamos a preguntar, mis queridos Pisces. Este es un video diferente. Es un día diferente. Es un domingo. No me acuerdo, creo que es domingo 2 de julio. Vamos a dejarlo grabado para que después no nos olvidemos. Vamos a preguntar. Con este Sol, mi querido Pisces, ¿se acuerdan que les dije? Su lectura empezó con mucha tristeza, ¿sí? Quiero que leas esta carta. Dice, aislamiento. Hay alguien, ¿ves? Que hay unos novios que se fueron, que se pelearon, ¿sí? Que se discutieron. Pero arriba sale el Sol. Es algo, Pisces, que hoy no lo estás viendo, ¿sí? Hoy te duele. Pero con el pasar del tiempo, esto va a iluminar tu vida. Vas a quedar brillante, ¿sí? Vas a mirar para atrás y vas a decir, ¡guau! ¡Guau! ¡Qué lindo! No sé por qué, pero van a venir situaciones nuevas. Vas a salir de la zona de confort y todas esas cuestiones. Bueno, son muchas cartas. Vamos a recogerlas. Ahora sí, para los que ya tienen conexión o tienen a alguien en la cabecita, ¿qué siente esta persona? Mirá qué bonita carta es, Sol. La carta de la transformación, la carta de la muerte. Esta persona quiere una vida... ¿Qué, mi amor? Ahí se pasó. Se pasó ahí, ahí. Esta persona quiere contigo, Pisces, que transformes tu vida y la de él. O sea, que se junten, ¿sí? Y que uno con el otro sea cuatro de pentáculos, haz de pentáculos, el haz de pentáculos. ¡Ay! El Sol y el haz de pentáculos. Esta persona realmente viene para cambiar tu vida, ¿sí? Para transformar tu vida. El haz de pentáculos, el haz de oros, es el comodín del comodín. Te sale el Sol y el haz de pentáculos. O esta persona es una persona que viene muy bien económicamente, te va a ayudar. Y no solamente eso, sino que viene con... El haz de pentáculo es la felicidad, es la gratificación, es la recompensa. Hoy sí estoy, hoy estoy bien, bien acompañada. Hoy estoy, aquí ven, aquí ven, esto se llama felicidad. ¿Sí vi? El Morsi, soy con la abuela. Esto es felicidad. Viene un cuatro de bastos. Esperen un momento porque les voy a mostrar algo. Son dos cartas iguales. Cuatro de bastos es un festejo. Sí, no sé, sé que no se ve muy bien, pero la carta está repetida. Cuatro de bastos. El cuatro de bastos habla de boda, habla de festejo y habla de relaciones de amor que se unen, que se van a hacer, van a vivir un gran amor, ¿sí? Un gran amor con muchísimo, 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 muchísima felicidad. Gracias, Pisis. Gracias por... por darme esta alegría porque, bueno, ya saben que esta que les habla es Pisis con ascendente Pisis. Así que me encanta que llegue el sol para iluminar. Yo ya tengo mi sol propio. Te estás tocando con estas pulseras. Con las pulseras. Por eso es que el Morsi 2x3 me muerde, porque yo sin darme cuenta le pego. Él me pega un tarascón. ¿Te lastimás? No. Bueno, es que la abuela tiene que barajar porque la abuela pide para sus entidades, para los diositos. ¿Cómo es que la abuela dice? La abuela dice que tiene amiguitos... Mirá. ¡Ay! Ah, tenés caravanas nuevas. No, la Pisis me puso. Mamá te puso nuevas. Ah, son de la abuela. ¡Ah! Le encantan las caravanas. Bueno, energía para Pisis, por favor. No me está saliendo energía para Pisis. Tocá, tocá, mi amor. La abuela te deja. Porque ella no toca. Ella es muy respetuosa. Ella sabe que esto es de la abuela. Pero le llamó la atención. Le encanta. Le encanta. Nuevamente, la espiritualidad. Pisis, tú estás guiado por el mundo espiritual. ¿Sí? Dos veces la carta de la espiritualidad en diferentes, digamos, oráculos, ¿sí? Si tú te encuentras mal, Pisis, que te encuentras en esta situación que empezamos la lectura, reza, ¿sí? Pide, pide, clama, reza, medita. Lo que a ti más te gusta porque la espiritualidad está esperando para que tú te pides apoyo, ¿sí? La espiritualidad no actúa si tú no pides. Así de simple es. Noticias de lejos y noticias de amor. Nuevamente, la rosa roja. Ya había salido la roja roja también. Yo les digo, las cartas se repiten y es como que Clara dice, a ver, chicos, ya les conté que viene un gran amor, que la economía de Pisis se va a poner hermosa con estas monedas. Va a ser algo rápido. No sé si... Muy bonito. Muestre, muestre. Muy hermoso. ¿Te gustó esa carta? Elegime una de esas y mostrale a Pisis. ¿Cuál de esas te gusta más? Esa. ¡Los caminos abiertos para Pisis! ¡Bravo! Ahora sí, me voy a poner más seria. Voy a pedir un consejo para Pisis de Los Ángeles. Aquí tengo tu consejo, Pisis. Es la primera siempre. La primera de arriba. La primera del montoncito. No. Ah, de la primera. Era la primera. Me decían y yo no encontraba. Vamos a leer tu consejo angelical. ¿Estás con tos? Dice, yo soy el ángel que desciende para darte una misión. Pisis, te estoy diciendo que la espiritualidad acá está llamándote. ¿Sí? Yo soy el ángel que desciende para darte una misión especial. Los ángeles necesitamos ayuda en la tierra. ¿Aceptas ser ese canal? Entonces, desde ahora, comprometete a vivir con libertad y desapego. Los voy a sacar la foto porque esto es mágico. Yo les dije que la espiritualidad está muy fuerte en tu lectura. ¿Sí? Pero acá te pide, Pisis, que actúes libre. ¿Sí? Tienes que, necesitas sacar tu poder interior, tu ser divino y comenzar a trabajar o comenzar a evolucionar, a trascender y a superar los obstáculos. Es necesario, Pisis, porque que lo hagas tú mismo, ¿sí? Nadie lo va a venir a hacer por ti. Tú tienes que salir de esa torre, de ese lugar oscuro, de esa negatividad y rápidamente la espiritualidad te va a traer la felicidad que tú tanto anhelas, Pisis. Una sola carta más para consejo de Pisis y aquí los dejo porque esta situación está muy compleja. Voy a disfrutar del día, no voy a hacer otra lectura. es que, chicos, yo no tengo lecturas guardadas, ¿sí? Muchos tarotistas guardan las lecturas, entonces cuando no pueden grabar simplemente suben las que tienen guardadas. Yo no tenía ninguna lectura guardada, así que tenía que trabajar hoy domingo. Nuevamente, la espiritualidad. Este lo que está diciendo, Pisis, es que ve a tu fuente, busca la espiritualidad. Este es el Buda mayor, el creador, el maestro, el Buda, ¿sí? Las posibilidades de Pisis son infinitas. ¿Qué, mi amor? ¿Esa te gusta? ¿Crees que la abuela ponga ahí? Ok. Las posibilidades de Pisis son infinitas. Eres un águila, Pisis. Te vas a transformar como un águila. Suelta la culpa. Suelta. Suelta la culpa. Vas a ver la vida desde otra visión, desde otra nueva visión. Montones de consejos te dejó. Fuera la pereza. Estás muy pausado, muy esperando que ocurra un milagro. Dice, actúa plenamente. Esta es la carta, la última, la plenitud. Mira cómo tu vida florece y da frutos. aplaudir con la abuela. ¡Bravo! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Ay, el Murci! ¡Ay, el Murci! Bueno, queridos seres divinos, ahora sí los dejo con este complejo, complejo día. Espero que les guste. Esta es mi familia, el Murci, Sol. Tengo a Santiago también, de cinco años. Sol tiene cuatro. Son mis dos nietitos y son mi vida. ¿Sí? Ahora sí, namasté. Dice con la abuelita así, namasté. Sí, namasté. Dice con la abuelita así,